Cuando uno piensa lo que hace Dios a través de sus santos, ¿no? ¿Sabe esta frase que dijo mientras terminan allí de hacer la fila? Les cuento un detalle. Cuando estaba para morirse, ¿sabe qué dijo Santa Teresita? Ella tenía como la certeza en su corazón de que Dios la iba a llevar para el cielo. Ella tenía esa certeza. Y entonces decía ella, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y por eso yo les digo, a veces uno es un poco incrédulo. O a veces uno tiene la fe, como se dice en la nevera. Como ahí, como en el refrigerador, una fe así como congelada. Entonces yo les voy a recomendar que saquen la fe de la nevera y la metan al microondas. De manera que pueda recuperar su vitalidad y sea alimento vivo. Es hermoso, es hermoso el ejemplo de los santos. Entonces, yo creo que pongámonos de pies y vamos iniciando. Para respetar un poquito el horario que se había acordado para este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, mis amigos. Uno de los grandes tesoros que tenemos en la Iglesia Católica son nuestros santos. ¿Por qué los santos son importantes? Los santos no reemplazan a Cristo, claro que no, claro que no, nunca. Ningún santo, ni la santa entre los santos, que es la Santísima Virgen María. No nadie reemplaza a Cristo. Pero, ¿sabe lo que hacen los santos? Los santos nos están diciendo, sí se puede. El Evangelio es posible. Lo primero que quiere hacer el demonio para volvernos mediocres a todos, porque todos estamos tentados de mediocridad, lo primero que quiere hacer el demonio es desanimarnos. Es como meternos en la cabeza, no se puede, no se puede. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en santos que murieron jóvenes, aquí, ¿quién ha oído hablar de un santo que fue, bueno, está, en el momento está beatificado, un joven italiano, ¿se acuerdan? El que programaba computadores, ¿cómo se llamaba? Uy, se lo saben, Carlo Acutis. Cuando uno ve a un muchacho alegre, sano, un muchacho que le encantaba su programación de computadores, un muchacho que da ejemplos de la vida cristiana, por ejemplo, decía Carlo Acutis, la Eucaristía es la autopista para el cielo. Decía Carlo Acutis, todos nacemos originales, pero algunos se vuelven fotocopias. Un santo que habla el lenguaje de nuestro tiempo, es increíble, Carlo Acutis. Entonces, ¿para qué Dios nos da a los santos? Para que nosotros, mirándolos a ellos, digamos, sí se puede, sí se puede. Si quizás en esta sala, en esta iglesia hermosa, si quizás en este lugar hay, por ejemplo, alguna señorita que tenga 22, 23 años, yo creo que ella queda un poco cuestionada, porque dice, uy, a los 23, Teresita. Pues ya Teresita era maestra, era testigo del Evangelio, era impresionante. Y mire que todos necesitamos a quien mirar. Y yo les quiero decir una cosa a los jóvenes que están también aquí presentes. Si uno no mira a los santos, uno termina mirando a las celebridades, o a los influencers, o a las actrices, o a los actores. Y yo te invito a que seriamente pienses si esos son los mejores modelos para mirar. Yo de verdad te invito a eso. Entonces, los santos, esta es la introducción a nuestra segunda charla. Entonces, los santos, ¿cuál es la grandeza de los santos? Que nos están diciendo el Evangelio si es posible. Cuando uno mira, por ejemplo, a Jacinta y a Francisco, dos de los tres niños que vieron a la Virgen allá en Fátima, la otra persona fue Sor Lucía, ¿no? Que murió mucho después. Jacinta y Francisco murieron nueve, diez, once años de edad. ¡Santos! O sea, eso lo cuestiona a uno, pero al mismo tiempo es como una señal de esperanza. Le está diciendo a uno, oiga, sí es posible. Sí es posible. Cuando uno mira el matrimonio, los papás de Teresita, santos, uno dice, entonces, ¿y se puede un matrimonio santo? O sea, el matrimonio no es únicamente lo que nos están vendiendo hoy como matrimonio. ¿Sí me explico? El matrimonio no es nada más lo que hoy nos dicen, que es una cosa como una toalla desechable. La uso, la arrugo y la voto. Y hay gente que trata así el matrimonio. Y hay gente que trata así a los hombres o a las mujeres. Otro, lo uso, lo arrugo y lo voto. Otra, la uso, la arrugo y la voto. No. Hay gente que toma en serio el amor. Hay gente que dice sí, que dice sí hasta la muerte. Y si tú eres una joven que siente en este momento que se le acelera el pulso pensando lo que sería un hogar así para toda la vida, un hogar con muchas luchas, pero también con muchas victorias, piensa en los papás de Santa Teresita. Y piensa, sí es posible, sí se puede. Para eso son los santos. Bueno, pero el centro de nuestra charla, de esta segunda charla, es presentarles a ustedes algunas de las enseñanzas fundamentales. Algunos de ustedes están tomando apuntes. Eso siempre me hace feliz. Me hace muy contento que ustedes tomen sus apuntes. Porque, claro, uno ofrece la predicación, pero a veces la memoria humana no es tan poderosa. No es tan poderosa. Entonces es bueno, pues, recordar. De todas maneras, quiero contarles que esta predicación, de aquí a unos días, la vamos a subir también a YouTube. Entonces, esta es propaganda, publicidad. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Mi canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Les invito a que se suscriban si no lo han hecho. Y ahí vamos a publicar también estas charlas, también con algunos de los apuntes que me han servido de base. Porque yo he aprendido un montón. En cada predicación que uno ofrece, uno aprende muchísimo. Entonces vamos a hablar de qué nos enseña ella. Recordemos lo que significa doctora. Doctora de la iglesia quiere decir una mujer a la que Dios le concedió tanta sabiduría, que sus palabras son como una guía para muchas otras personas. O sea, son enseñanza. La palabra doctor viene de un verbo en latín, que es el verbo dochere. De donde viene la docencia, de donde viene la doctrina. Entonces, un doctor es quien, originalmente, etimológicamente, doctor en latín significa el que enseña. Doctora de la iglesia quiere decir una mujer a la que Dios le concedió una tremenda sabiduría, un don del Espíritu Santo muy grande. ¿Dónde puede conocer usted, así de primera mano, la enseñanza de Santa Teresita al Niño Jesús? Pues todos conocemos que ella dejó una autobiografía. Que es una autobiografía muy singular, porque lo que ella cuenta a veces son cosas tan cotidianas que uno dice, pero, o sea, ¿dónde está la gran sabiduría aquí? Tenga paciencia, que ya lo vamos a explicar. Esa obra se conoce como Historia de un Alma. Historia de un Alma. Se consigue incluso gratis en internet, pero hay ediciones muy buenas, de distintos tamaños, en distintas lenguas. Historia de un Alma. Es donde está como el corazón de la enseñanza de ella. También se conservan cartas. Por ejemplo, al final de su vida, ella se escribía con sacerdotes y dos de ellos, por lo menos, eran misioneros. Se conservan cartas que ella le escribió a un sacerdote que fue misionero en Canadá, allá en el siglo XIX. Y otro sacerdote que fue misionero en China. Y ella los animaba. Y les ofrecía su oración. Y ella ofreció su propia vida. Y pensemos lo que es morir de tuberculosis. Ella ofreció sus dolores y su propia vida por la extensión del Evangelio de Cristo en toda la tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? Bueno, de lo que pude yo aprender, porque yo lo único que hago es tratar de transmitir de lo que yo mismo aprendo. De lo que pude aprender, hay ocho enseñanzas claves. Pero las vamos a aprender por parejas. Quienes no tengan donde escribir, esfuercen al máximo. Las neuronas, concéntrense, traten de no parpadear. Mantengan los ojos fijos, no parpadear, grabar todo, todo. Que se me quede todo, Dios mío, todo, todo aquí. Entonces, son ocho enseñanzas que van por parejas. Ya verá por qué hablamos de que van por parejas. La primera pareja se llama verdad y amor. Esa es la primera pareja. ¿Cómo entra esto? El Espíritu Santo, indudablemente, la enamoró de la autenticidad. Una cosa que llama la atención de ella, es que era una persona que vivía lo que creía. Hablaba como pensaba. Y obraba según la convicción de su corazón. Es decir, una persona auténtica. Y yo creo que esta es parte de la fascinación de ella. Especialmente fascinación con los jóvenes. Alguien preguntaba una vez, ¿qué es lo que más buscan los jóvenes hoy en día? ¿Qué es lo que más buscan? Y la respuesta, pues yo también he ayudado a recoger respuestas. La respuesta que he podido encontrar, mirando distintos estudios, es que lo que más les fastidia a nuestros jóvenes es la hipocresía. Que tú pretendas presentarte como algo que no eres. Que tú pretendas imponer algo que tú no vives. Eso les produce, yo creo que a todos nos produce, pero muy especialmente a los jóvenes, produce un rechazo, un rechazo. Por el contrario, la autenticidad produce como una confianza. Entonces, Teresita, por temperamento, por formación, por convicción moral y por obra del espíritu, vivió la autenticidad. Era una persona a la que le podías creer lo que decía. Y si tú miras la historia de un alma, en las cosas que ella cuenta, ella cuenta también de sus propios defectos. O sea, ella no está únicamente diciendo lo que pasaba en otras personas o presentándose, qué sé yo, como si fuera la heroína. No. Ella cuenta también de sus propios errores y de cómo aprendió muchas cosas. Es una persona auténtica. Y como nos decía San Juan Pablo II, en su encíclica que va a cumplir 30 años, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, el fondo de la autenticidad, o si quieren esta frase, la auténtica autenticidad es la verdad. La verdad. Entonces Teresita era enamorada de la verdad. La verdad, la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio. Como buena joven, o sea, cuando una joven está así llena de vida, como buena joven, ella tenía muchos proyectos. No alcanzó a cumplirlos porque ya sabemos, murió prematuramente. Estaba madura para el cielo. Pero ella, entre sus proyectos, tenía aprender hebreo y aprender griego. Quería aprender las lenguas de la Biblia. Porque ella quería llegar a la verdad de la palabra de Dios. La verdad. Y yo les quiero decir algo. Pero, si nosotros miramos en la Biblia, Dios nunca rechaza al que está buscando. Hay dos ejemplos que me impactan mucho. Ambos están tomados del Evangelio de Juan. Cuando Jesús se encontró con un hombre llamado Natanael, que es el mismo apóstol Bartolomé. Bartolomé es como el apellido, Natanael es como el nombre. Cuando se encontró con Natanael, Felipe, que fue el que sirvió de puente para que Natanael se encontrara con Cristo, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Es Jesús, el de Nazaret. Y Natanael era escéptico. Y Natanael dijo, ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y sin embargo, Jesús no lo rechazó. Jesús nunca rechaza al que está buscando. Y puede ser una persona atea, puede ser una persona escéptica, puede ser una persona resistente, puede ser una persona de otra religión. El que está buscando, recibirá, como dice el Evangelio, la luz. Porque acuérdate de esa frase, el que busca, encuentra. En la Iglesia Católica tenemos muchos ejemplos. El mismo San Agustín, del que hemos hablado en nuestra charla pasada, fue un gran buscador. Él buscaba la verdad. Tal vez la buscaba de manera equivocada, tal vez la buscaba bajo peso de sus pecados y adicciones, pero buscaba. No hay que dejar de buscar. Esa es la aplicación para nosotros. Hay que dejar, no hay que dejar de buscar. Tenemos que seguir buscando la verdad. Y hoy es muy importante esa búsqueda de la verdad en todos los aspectos. Porque parece increíble, muchas personas supuestamente son muy críticas, muy críticas, pero son buenas para criticar, por ejemplo, cosas de la Iglesia. Pero esas mismas personas les echan unas historias y se las creen. Piense usted, por ejemplo, lo que nos está pasando en el mundo con este tema de la ideología de género. Nos dicen tranquilamente. El género es una construcción social. Nadie nace hombre, nadie nace mujer. Es lo que tú decidas hacer. Oye, y la gente le echan semejante historia y se la come así, enterita, y pide más. Oye, pero ¿y dónde está tu sentido crítico? Averigua un poco. Yo no te estoy diciendo que seas agresivo con nadie, atención, ¿no? Yo no te estoy diciendo que maltratas ni que insultes a nadie, solamente hazte preguntas. ¿Se acuerda la comparación que hacía en la otra charla sobre los hombres y las mujeres Lego? Mucha gente se cree esa historia. Mucha gente cree que si tomamos, por ejemplo, a un niño, le metemos un supresor hormonal y le hacemos unas cuantas operaciones que de una mujer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, ahí se ve la importancia de este tema de la verdad. ¿Qué importante esto? Sobre todo porque se dice que vivimos en la era de la información, pero otros dicen que vivimos en la era de la desinformación. Es impresionante, yo estoy suscrito, a ver, hago las cuentas, son como 10 o 12 canales de noticias, yo trato de mantenerme más o menos al tanto. Y me llama la atención cómo hay una cantidad de noticias que no la sacan algunas agencias y sí la saca la otra agencia. Entonces, por ejemplo, hay agencias de noticias para hablar de este país que tienen tendencia así súper republicana y hay otras agencias de noticias que tienen tendencia súper demócrata y tú te das cuenta que la noticia que no les conviene a los demócratas no sale en esa agencia, toca irla a buscar a la otra cadena, pero la otra cadena no publica cosas que no le convienen. O sea, vivimos en la época de la desinformación, Teresita es una enamorada de la verdad, pero junto a la verdad del amor. Hay un texto hermosísimo de Santa Teresita donde ella describe precisamente el momento en el que encontró su auténtica vocación. dice ella, yo no he encontrado a mi lugar y me puse a buscar cuál era mi lugar que es como preguntarse uno yo para qué vine al mundo, o sea, cuál es mi tarea, qué es lo que se supone que yo tengo que hacer. Ella se hacía esa pregunta, ya era monja y dice, me puse a leer en las cartas de San Pablo y encontré, me parece que es en primera Corintios 10, encontré que la iglesia era un cuerpo y que había distintas funciones y ella misma cuenta, eso me pareció un comienzo de respuesta pero todavía no había encontrado la paz. Pero siguió leyendo y encontró en la misma primera carta a los Corintios capítulo 13 lo que es el amor. El amor es comprensivo, es servicial, no lleva cuentas y entonces ella sintió en su corazón, por eso empezábamos la charla pasada hablando del amor, ella sintió en su corazón en la iglesia yo quiero ser el amor. El amor es el motor que todo lo mueve en el mundo pero sobre todo en la iglesia y ella escribe, sin amor no habrá misioneros, sin amor no habrá sacerdotes, sin amor no habrá familias, familias que se entiendan, familias que se perdonen, no va a haber familias. Necesitamos amor, amor y ella dijo yo quiero ser amor, yo quiero ser amor. Entonces, tenemos a una mujer enamorada de la verdad y enamorada del amor de Dios, una mujer que quiere ser amor. Entonces, esas son las dos primeras, las dos primeras enseñanzas que ella nos da, verdad y amor. Bueno, pero suena como un poco infantil o un poco iluso, demasiado romántico, eso de que yo voy a ser amor. Pero hazte una pregunta, hazte una pregunta, ¿en dónde empiezan los problemas de nuestros niños y jóvenes? Solo hazte esa pregunta. Yo recuerdo a mi papá, mi papá murió el año pasado, todavía a veces me da muy duro recordar eso, murió de COVID. Yo recuerdo a mi papá y mi papá, y mi papá muchas veces nos decía, refiriéndose a esas personas que tienen comportamientos súper exóticos, súper raros, súper agresivos, decía él, ¿saben qué es eso, hijos? es falta de amor en la casa, falta de amor. Si te parece que la palabra amor es demasiado infantil o demasiado ilusa, piensa una cosa, quizás el amor suena muy iluso, pero la falta de amor es tan real como las epidemias de suicidio, de depresión y de ansiedad que estamos viviendo. Entonces, no puede ser que la enfermedad es real y el remedio no es real. Amor es lo que necesitamos. Estas personas que les conté como la chica que se quería suicidar o la otra que a sus 14 años ya ha vivido más que cualquiera de nosotros y que también se ha querido matar, esas personas ¿en qué están? ¿Y por qué me gustó tanto que ella me dijera, como ya les conté después de la primera charla, que ella me dijera quiero tomarme una selfie contigo? Pues porque ese es el lenguaje que utilizan muchos adolescentes para decir te ganaste un pedacito en mi corazón, un pedacito. Y para mí sentir que un pedacito de ella había encontrado una resonancia de amor de Cristo significó mucho. Entonces, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Por ejemplo, papás, pregúntense ustedes en la casa, ¿yo quién soy en esta casa? Háganse esa pregunta. Son las preguntas que los papás a veces no quieren hacerse, que las mamás no quieren hacerse. Hazte esa pregunta, papá, ¿yo quién soy en esta casa? Ah, pues yo soy la autoridad, yo soy aquí la cabeza, yo soy el jefe del hogar. Y que se entienda que yo soy el jefe. Bueno, ¿y qué tal? Yo no te estoy diciendo que tú no eres la cabeza, porque la Biblia dice que el hombre tiene que ser cabeza en el hogar. pero ¿no te parece que es mejor ser cabeza que significa ser primero si también eres el primero en amar a Dios, si también eres el primero en perdonar, si también eres el primero en enseñar? ¿Cuál era la autoridad del papá de Teresita en la casa? ¿Cuál era la autoridad? ¿Era porque gritaba mucho? ¿Era porque podía romper una puerta de un puñetazo? ¿Cuál era la autoridad de él? Es que era un hombre consecuente, era un hombre lleno de amor y era un gran maestro. Teresita cuenta que del papá aprendió, por ejemplo, amar a la naturaleza. El papá tenía una gran capacidad de observación, el señor Martá, tenía una gran capacidad de observación y él les enseñaba a las niñas a mirar cosas sencillas de los árboles y de los pájaros, cosas tontas, no son tontas, cosas pequeñas. La autoridad no riñe con el amor, verdad y amor. Vamos con la otra pareja. Vamos con la otra pareja. La otra pareja de enseñanzas tiene que ver con la manera como Dios nos habla. A veces decimos Dios no me habla, a veces decimos Dios no me escucha. ¿Qué tal si hoy cambiamos la palabra y nos hacemos la pregunta contraria y yo sí le escucho a él? Porque a veces decimos Dios no me escucha pero le estamos oyendo a él. Teresita descubrió que había dos maneras de escuchar a Dios. Es verdad ante todo como ya lo hemos mencionado que Dios nos habla a través de su palabra. Y aquí nosotros los católicos y vamos a ser sinceros la gran mayoría de los católicos tenemos que hacer el golpe de pecho. ¿Qué presencia tiene la palabra de Dios en tu vida? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué presencia tiene? Yo estuve una vez en una ¿cómo se llama esto? Cuando llevan a los muertos así a la funeraria pues ahí en las oraciones en un velorio gracias estuve en el velorio y entonces pues efectivamente ustedes saben que en algunos lugares el ataúd está cerrado en otros lugares dejan el ataúd abierto o sea con una ventanita ahí como para que la gente vea lo bien que maquillaron al muertecito. Bueno entonces estaba el muertecito se veía muy piadoso y le habían puesto una pequeña Biblia por lo visto lo iban a enterrar con una Biblia yo no sé yo qué sentí ¿sabe? me dio como tristeza después me dio como rabia después me dio como compasión lo iban a enterrar con una Biblia ¿para qué entierran a un muerto con una Biblia? o sea ¿para qué le sirve la Biblia? la Biblia en ese momento ya no le sirve para nada ¿no? entonces la hora de acercarse a la palabra ya se acabó ya se acabó entonces por ejemplo una de las conclusiones que se podría sacar de esto es ¿qué lugar tiene la Biblia? imagínate que en los escritos de Santa Teresita esto lo aprendí preparando la charla gracias a quienes me invitaron porque he aprendido mucho oye en los escritos de Santa Teresita que no son tantos acuérdate que caben en un libro mediano hay más de mil referencias a la Biblia mil mil referencias a la Biblia en Santa Teresita y no era una época donde hubiera tantos cursos bíblicos y congresos bíblicos y seminarios sobre Biblia mil citas bíblicas ¿de dónde sacó ella tanta Biblia? en primer lugar porque de verdad ella oía mucho era ávida de sabiduría ávida de conocimiento o sea que de la predicación ella aprendía mucho pero también había por supuesto Biblias allá en el monasterio sobre todo el Nuevo Testamento según sabemos entonces no esperes por favor a que te entierren con una Biblia no sé si les he hablado de un canal que se llama Fray Nelson no pero ¿sabes por qué? te cuento porque en ese canal yo ofrezco varias maneras de empezar a acercarse a la Biblia de verdad empieza a acercarte a la Biblia no te sirve después de muerto no sirve no sirve no hay manera este es el momento ¿por dónde empezar? empezar leyendo por ejemplo las lecturas de la misa del día o empieza con un evangelio y velo leyendo así por capítulos y ve también aprovechando el libro de los salmos el libro de los proverbios esta mujer era enamorada de la Biblia o sea Dios si me está hablando además yo te cuento una cosa si tú por ejemplo vas a un lugar donde solo se habla vietnamés vietnamita se dice vietnamita el idioma de Vietnam o un lugar donde solo se habla búlgaro pues no te sirve lo que digan ahí o tal vez si sabes búlgaro yo no sé o tal vez si sabes vietnamita de todo se da en Estados Unidos hay todo tipo de sorpresas de pronto habla uno así y uno por allá padre soy de Vietnam perdón señor para escuchar a Dios hay que aprender el lenguaje de Dios también hay que aprender el lenguaje de Dios y el lenguaje de Dios se aprende escuchando a ver nosotros como aprendimos a hablar español o aprendimos a hablar inglés lo que primero hayas aprendido como lo aprendimos oyendo entonces hay que empezar por eso acércate a la palabra de Dios de verdad que sí de todo corazón pero Teresita también descubrió otra cosa y es que Dios nos está hablando a través de los acontecimientos de la vida es decir que Dios también está escribiendo otro libro con tu propia vida y sobre todo las páginas más interesantes las páginas más interesantes son las páginas inesperadas donde hay contradicciones donde hay problemas porque ahí es donde uno más aprecia la providencia de Dios y donde uno más conoce los propios defectos mira la mayor parte de nosotros estoy hablando por mí cuando las cosas nos salen mal ¿qué es lo que solemos hacer? o nos entristecemos o nos disgustamos y mientras está uno amargado quejándose y está iracundo y está uno no está aprendiendo ¿qué tal si tú te empiezas a preguntar la próxima vez que haya una contradicción que haya un problema así algo que no te gusta ¿qué tal que te hagas esta pregunta y Dios que me quiera enseñar con esto? mira es una pregunta muy sencilla pero esa pregunta te va a llevar a un nivel de sabiduría que no te imagines Dios ¿qué me está enseñando con esto? o sea hay que leer la palabra de Dios hay que leer la Biblia pero también hay que leer la vida ya te conté que la obra principal de Teresita se llama historia de un alma historia de un alma es ella leyendo leyendo ¿qué? su vida su vida entonces hazte preguntas hazte preguntas sobre eso en vez de estar simplemente como decimos en mi país yo creo que el verbo se entiende en todas partes rezongando y quejándote y amargándote y amargándole la vida a los demás ¿qué tal si te haces esa pregunta? ¿y yo qué tengo que aprender aquí? ¿qué me está queriendo decir Dios aquí? y a veces uno llega a una conclusión Dios me estaba salvando Dios me estaba salvando porque a veces uno mire uno comete dos errores muy frecuentes uno no le pregunta a Dios lo que uno tiene que hacer porque se supone que uno tiene su cabeza y yo con mi cabeza yo con mi cabeza yo veré qué hago con mi vida yo con mi cabeza yo hago todo y a veces uno comete el error de meterse por ejemplo en unos negocios o meterse con unas amistades que no le convienen hermano no le conviene no sea terco no le conviene ese amigo no le conviene pero usted no le preguntó a Dios y después de que no le preguntamos a Dios si nos conviene los amigos a veces no le preguntamos a Dios cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos como nosotros queríamos y entonces cuando salen mal las cosas entonces ahí sí a quejarse ante Dios y esto por qué y por qué me pasa a mí y soy el único al que le pasa y tú no sabes de cuántas cosas te está salvando Dios porque Dios nos salva de muchas cosas con una discreción con una sencillez Dios nos habla a través de la vida hermanos y hay que hacerse preguntas hay cosas que se tienen que acabar hay negocios que se tienen que acabar porque no te convienen y hay amistades que se tienen que enfriar y separar porque tal vez no es la amistad que te conviene yo conocí precisamente aquí en Estados Unidos conocí el caso de una señora este fue un matrimonio que llegó de otro país concretamente de mi país vamos a decirlo llegaron aquí a Estados Unidos se establecieron y bueno pues a todos nos gusta tener amigos claro entonces esta señora esta querida colombianita empezó pues a tener sus amigas con una característica que ya no se dio cuenta por lo menos no se dio cuenta al principio y es que la gran mayoría de sus amigas eran mujeres que habían fracasado en el matrimonio una cantidad de mujeres separadas muchas de ellas con heridas abiertas y muchas de ellas con un resentimiento hacia todo lo que se llamara hombre un profundo resentimiento hacia esos seres humanos que deambulan por las calles y que se conocen como hombres entonces esta querida colombianita ingenuamente empezó a rodearse de una cantidad de separadas que tenían resentimiento hacia los hombres ustedes saben que todos los matrimonios pasan por dificultades ¿cierto? pasan por tensiones pasan por problemas entonces ¿qué pasó? que ella cada problema que tenía con su esposo su colombianito cada problema oiga por cierto hay colombianos aquí por favor díganme que hay algún colombiano si hay colombianos los quiero mucho oiga entonces espero que no les pase lo que estoy contando yo acá oiga pues entonces imagínense que claro todo matrimonio tiene problemas y ¿qué hacía la colombianita? se iba a hablar con sus amigas ¿qué clase de consejos creen que les decían las amigas a las que podemos llamar en este momento las amigotas porque no solo existen los amigotes también existen amigotas pues las amigotas ¿qué crees que le aconsejaban? ¿qué crees? a ver ¿qué crees? déjalo 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 y verás y sépárate y sépárate lo lograron lo lograron se separaron uno a veces no escoge bien los amigos pero la historia tiene un final feliz resulta que después de separarse esta mujer que es una mujer creyente que es una mujer de oración no se quedó simplemente con eso ni ella ni el esposo pues les cuento que es una historia de no creer después de separarse y papeles y jueces y todas esas historias que se dan en este país oye han podido reconciliarse es increíble han podido volver es increíble o sea para mí eso es medio milagro porque uno sabe todo lo que pasa en una separación pero ¿qué lección la que le quedó a la querida colombianita? ¿qué lección la que quedó? y fíjate que parecían amigas normales querida cuando necesites hablar con alguien aquí estoy sobre todo si se trata de tu esposo cuidado con quien te rodeas pero Dios te habla a través de la vida a veces las cosas que no funcionan a veces los dolores a veces los problemas son enseñanzas entonces la próxima vez yo no sé si ustedes se acuerdan de un personaje que salía en la televisión aquí hay gente mayorcita yo veo algunas canas algunas canas veo yo no sé si ustedes se acuerdan de un personaje de la televisión mexicana que se llamaba Kiko ¿se acuerdan de Kiko el del chavo del ocho? y se acuerdan del chavo también y ustedes se acuerdan cuando el chavo se ponía bravo y empezaba así yo pienso que a veces somos como el chavo pateando el piso cuando las cosas nos salen mal entonces en vez de estar pateando el piso te invito a que te preguntes ¿y Dios qué me quiere enseñar con esto? esa es Santa Teresita es aprender de la vida porque a veces queremos arreglar todo con un grito todo con un grito la hija se fue para una fiesta es una muchacha joven se le dijo que regresara a más tardar a las once de la noche es su primera fiesta es muy jovencita no están tranquilos debe llegar a las once pues no llegó a las once ni a las once y media ni a las doce sino por allá como a las doce y media entonces el papá considera que hay que hacer una muestra de autoridad a partir de las doce empieza a ensayar su rugido preferido a ver cuál es el rugido que le voy a echar a esa muchacha porque cree que se va a poner esta casa como si fuera un hotel y entra y entra la muchacha y él pega ese rugido yo lo entiendo yo lo entiendo hijas espirituales tengo muchas biológicas ninguna pero yo entiendo el disgusto de él pero pregúntate esa es la mejor manera de orar o sea que vas a sacar con tu rugido que vas a sacar con tu grito que vas a sacar con tu insulto entonces Teresita aprendió de la vida las dos maestras de Teresita una cosa interesante de ella es que no se conoce que hubiera aprendido muchísimo de tal sacerdote o de tal persona realmente fue el Espíritu Santo el que la fue guiando es impresionante esta mujer bueno pues ella tuvo dos grandes maestras la Biblia y la vida la Biblia y la vida esa es la segunda parte de la enseñanza entonces tenemos dos a ver cuál era la primera verdad y amor la segunda es Dios nos habla ¿cómo? Biblia y Biblia y qué y vida como algunos no responden creo que debo volver a empezar esta segunda charla si no me responden vuelvo a empezar Biblia y qué se asustaron yo vi que decía así responde vida y qué vida no están concentrados no están concentrados le dije concéntrese mire estos masajes vida y vida y Biblia y sigamos tercera parte la tercera parte tiene que ver con dos palabritas también y ya las mencionábamos al final de la charla pasada audacia y confianza audacia y confianza pero fíjate que están profundamente relacionadas la confianza parte de textos como Romanos capítulo 8 mira este texto absolutamente precioso de la carta a los Romanos capítulo 8 es San Pablo el que nos está hablando sea el Espíritu Santo a través de San Pablo mira lo que nos dice el que no perdonó a su propio hijo o sea el que no le ahorró el sufrimiento a su propio hijo sino que lo entregó para remisión de nuestros pecados como no nos dará con él todas las cosas mira esta otra palabra también de San Pablo en el mismo capítulo de la carta a los Romanos y entonces quien nos separará del amor de Cristo el hambre la espada la peste la desnudez la guerra en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado ahora mira esta otra frase de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo miren ustedes a las aves del cielo ellas no tienen graneros ellas no siembran y no cosechan y el Padre Celestial les da todo lo que necesitan esas palabras y muchas más nos invitan a cultivar la confianza muchos de ustedes ya están familiarizados con los dos grandes salmos de la confianza uno es el salmo 23 el Señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace recostar Él repara mis fuerzas ese es un salmo de confianza y hay otro salmo de confianza que es el salmo 91 también preferido por muchas personas tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador de la peste sonesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura y ahí sigue diciendo esos salmos todo cristiano católico debe tenerlos muy presentes entonces toma salmo 23 toma salmo 91 toma el texto de Cristo en San Mateo a la altura del capítulo que será ese es capítulo 6 me parece perdón que no tengo precisión capítulo 8 de la carta a los romanos esos capítulos llevaron a Teresita a la convicción de que realmente uno puede fiarse de Dios y sobre todo que el amor de Él es puro don que yo no tengo que ganarme el amor porque ya Él me lo dio y por consiguiente yo puedo contar con ese amor me encanta esa palabra en inglés reliable God's love is reliable te puedes apoyar en Él te puedes fiar de Él puedes contar con Él porque ese amor está declarado está declarado en la pasión de Cristo está declarado en la encarnación está declarado en las palabras del Señor Él nos ha mostrado cuánto nos ama dice el Salmo 103 otro Salmo precioso para la confianza como un padre siente ternura por sus hijos así siente el Señor ternura por sus fieles este papel de la ternura una palabra muy importante en el pontificado del Papa Francisco esta palabra ternura es clave en Santa Teresita la ternura yo puedo contar con la ternura de Dios y la ternura de Dios significa que a Dios le interesa no solamente que yo me porte bien claro que Dios quiera que yo me porte bien pero Dios es delicado Dios tiene detalles a veces lo que pasa es que uno no tiene ojos pero Dios tiene detalles para nosotros a mí me encanta cuando las personas son sensibles al amor de Dios cuando veníamos para acá ustedes se dieron cuenta que había un hermoso arco iris si lo vieron algunos de ustedes hay gente que dice si hay un arco iris apúrese acelere que nos van a pasar apúrese es un arco iris es bonito no tienen en inglés esa frase take time to smell the flowers toma tiempo también para eso o sea disfruta también el detalle Dios es tierno contigo yo tengo una amiga con la que varias veces hemos comido con otras personas y bueno también con ella y me parece no sé de las personas que yo conozco en vida me parece como de lo más tierno mire como es ella a veces comiendo entonces porque además es buena para comer te voy a decir es que los hombres cargamos la fama pero va uno a ver y hay mucha mujer que y entonces esta mujer llega así algo delicioso un steak así delicioso entonces ella se sirve y dice gracias papito Dios pero lo chistoso de cenar o de comer con ella es que dice esa frase varias veces la ensalada está buena me voy a echar otra porción gracias papito Dios gracias papito Dios entonces llega el momento en el que yo le digo ya no agradezca más por favor porque me va a tocar cambiar detalla con el papito Dios ya casi no mentiras yo no le digo eso pero me parece o sea Dios es tierno tarea que te pone Teresita Santa Teresita mira a partir de hoy a partir de esta noche piensa que cada cosa grata tierna finalmente la está recibiendo de papito Dios la está recibiendo de él y la relación de Teresita ya les dije que la relación de ella con su papá era magnífica pero luego la relación de ella con Dios Padre era increíble increíble es decir había veces que ella decía la palabra Padre y ya entraba como en un éxtasis de pensar solamente eso es mi padre es mi padre y es el del cielo mi padre del cielo papá y en la palabra papá se quedaba que esa es como la oración de Cristo la oración de Cristo se llenaba con la palabra Abba Abba y la palabra papá es algo muy lindo es algo muy hermoso entonces eso da confianza y cuando una persona tiene confianza tiene audacia y la audacia es la capacidad de lanzarse a cosas que no son fáciles ni son obvias pero hay que hacerlas y Dios le da audacia a sus santos fíjate por ejemplo esta chiquita con 15 años que hay que hacer para que yo pueda entrar al Carmelo que hay que hacer que tengo que hacer pues solamente si hablas con el Papa ah pues voy a hablar con el Papa eso es audacia eso es audacia audacia no es decir ah que tengo que hacer tienes que desnudarte delante de esta webcam y te empiezan a pagar ah pues entonces me desnudo soy audaz para desnudarme eso no es audacia eso no es audacia una cara de prostituta que no puede con el Dios respeto eso no es audacia audacia es atreverse a hacer esas cosas y muchas veces las mujeres muestran una audacia que nos da que pensar a los hombres nosotros tenemos en Colombia una santa que cada día la quiero más entre otras cosas fue la primera biografía santa que yo leí se llama Santa Laura Montoya mi gente colombiana Laura Montoya oiga Santa Laura Montoya fue una mujer educada en ambiente pues de ciudad de su pequeño pueblo no era tan grande el pueblo de ella se llama Jericó en Antioquia una vida normal la escuela la formación todo aquello oiga y se le mete a esta mujer la idea y quien está evangelizando a los indígenas de la selva 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 Colombia como muchos otros países tiene selva si tal cual pues entonces me voy a evangelizar a la selva y la comunidad de ella que la gente las conoce por las lauritas por el nombre de ella las lauritas hacen eso entre otras cosas tienen también colegios pero hacen eso van a evangelizar a la selva eso es audacia audacia entonces donde está nuestra audacia tu sabes que el que no tiene amor tiene pretextos escribe esa frase que te conviene el que no tiene amor tiene pretextos y tiene excusas el que tiene amor se le van acabando los pretextos y las excusas porque el amor vence obstáculos el amor atraviesa barreras el amor vence prejuicios el amor abre puertas el amor es increíble y eso fue lo que le sucedió a Teresita entonces fíjate que eso da audacia y nos vamos para la última pareja de palabras esto muy breve estamos terminando señores y señoras estamos terminando la última pareja es contemplación misión ¿de dónde viene la contemplación? del amor ¿de dónde viene la misión? del amor ¿qué es la contemplación? es una especie de arrobamiento es una especie de fascinación que recoge todos tus sentidos interiores y exteriores simplemente en el conocimiento sabroso en el conocimiento delicioso de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros esa es la contemplación la orden a la que ella pertenece para toda la eternidad la orden carmelitana es una orden contemplativa por excelencia se llaman carmelitas descalzas si alguna de las jóvenes aquí presentes tiene una inquietud aunque sea pequeña no deje de investigar en internet que son las carmelitas descalzas a ellas pertenecen otras grandes mujeres como por ejemplo Edith Stein convertida al judaísmo conocida en religión o en su comunidad como como benedicta santa Teresa benedicta de la cruz creo que se llamaba esa se llamaba ella a ella pertenece también sor Isabel de la Trinidad pertenece también por supuesto santa Teresa de Jesús que es con la que se inicia la reforma una cantidad de mujeres valiosísimas con una sabiduría que viene del cielo con una enseñanza tan grande o sea yo conozco a estas mujeres estas mujeres carmelitas y también tengo una dominica la que amo entrañablemente que es mi querida santa Catalina de Siena oiga yo veo a esas mujeres y yo digo ese si lo vamos a llamar feminismo ese feminismo si me gusta esas son las mujeres mujeres valientes una brígida de Suecia impresionante santa brígida de Suecia como le habla a todo un continente santa Hildegarda de Wingen impresionante con una capacidad de liderazgo pero sabe que tenían en común todas esas mujeres que no querían ser hombres que estaban súper felices de ser mujeres de ser mujeres Dios me quiso mujer Dios me quiso hombre y está muy bien como Dios me haya querido entonces la contemplación que es es el recogimiento de tus sentidos interiores y exteriores en el conocimiento de amor del amado de Dios amado y que es la misión la misión es la urgencia de compartir compartir que otros sepan que otros conozcan que otros que otros se enteren de esto que a otros les llegue la noticia que a otros les llegue la noticia se necesita yo no sé si vienen a mi mente tantas tantas mujeres tan bellas tan santas yo pienso por ejemplo en una Rosa de Lima Rosa de Lima que también era otra contemplativa pero ella no era de monasterio vivió en Perú Santa Rosa de Lima que decía a veces me entran ganas de ir por las calles y por las plazas y gritarle a la gente y decirle lo que es el amor de Dios y decirles que no vuelvan a pecar contra el amor es increíble la audacia de estas mujeres son impresionantes son impresionantes y de no conocer a estas mujeres resulta que entonces mucha gente empieza a mirar otras referencias que bueno todo ser humano es todo ser humano pero ay pero yo creo que te mereces mejores modelos bueno entonces contemplación y Dios están despiertos Biblia y Biblia muy bien eso verdad y que amor uy bueno con esa alegría con esa alegría y con el deseo de conocer más a nuestros santos y en particular a Santa Teresita patrona de esta hermosa parroquia vamos a ponernos de pies hacemos una última oración y después con el permiso de todos puedo dar la bendición con la reliquia cierto bueno gracias por autorizarme me autorizó no sé quién me autorizó pero alguien me autorizó vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración ustedes se acuerdan que al final de la charla pasada hicimos un momento de silencio ahora hacemos otro de verdad haga usted haga usted alianza con los santos porque hacemos alianza con ellos porque nos muestran que de verdad el evangelio se puede haga alianza con Santa Teresita haga alianza con ella y dígale ayúdame en esta necesidad aunque a usted le parezca que es muy difícil lo que está pidiendo de verdad les digo pongan a prueba pues con respeto se lo digo pongan a prueba y verán que es real el salmo dice gusten y verán cuan bueno es el señor un momento de silencio y presente la Santa Teresita una necesidad así muy especial que usted tiene y este es el día de ella y estamos pidiendo su intercesión y tenemos aquí esta hermosa reliquia así que por favor momento de silencio ahora recuerde que yo voy a decir pues el nombre de ella y todos respondemos ruega por nosotros Santa Teresita del niño Jesús ruega por nosotros Santa Teresita del niño Jesús ruega por nosotros Santa Teresita del niño Jesús ruega por nosotros les invito a permanecer de pies o los que quieran arrodillarse también es un acto de devoción que es válido y voy a darles la bendición con la reliquia que tenemos es la primera vez en mi vida que tengo en mis manos una reliquia de primer grado de Santa Teresita entonces vamos a dar la bendición gracias muy bien Gracias. ¿Santa Teresita del Niño Jesús? ¡Crea con vosotros! ¿Santa Teresita del Niño Jesús? ¡Crea con vosotros! ¡Crea con vosotros! Con alegría sabemos que Dios le concedió el cielo y ella dijo, yo quiero pasar el cielo, mi cielo, dijo así, yo quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Con gratitud y con gozo, vamos a darle un aplauso a ella. Muy bien, y cerramos, cerramos esta reunión. Como sacerdote me corresponde ofrecerles la bendición final. Vamos a dar la bendición final. Les cuento que este año cumplí 30, cumplí 30 años de sacerdocio. Estoy infinitamente agradecido con Dios que me quiso sacerdote y sé que yo soy sacerdote para ustedes, para servirlos a ustedes. Entonces, el Señor esté con ustedes. Y con vosotros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Gracias.